Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y este es un nuevo juego bueno, le he jugado hace mucho pero me acabo de crear la cuenta así que bueno pongamos esta vaina verga y el teléfono suena cuando yo voy a grabar bueno, eee me voy a contestar yo me voy a jugar el primero como para que conozcan ahí se me ha jugado bueno, se acabo la partida no hice nada mmm, ya se lleve tres, eso es mentira el juego se llama Strike for the Box si me notan la bolsa cojera es que estoy comiendo un poque y ya este es mi mapa favorito prefiero esta arma pero no es la mejor así que si que había alguien bueno, ya que la chinga hay doble monstruo no mames no mames no mames no mames vamos a meter a la partida equivocada no mames como me van a tumbar este es verdad el monstruo el monstruo come galletas bueno vamos con Franco bueno la Franco nos sirve así que bueno ya se puede matar si se pasa por recargar yo no recargo ya me había quedado sin balas bueno invoquemos un carrito a ver uy que la asisten bueno la verga que paso ahí? ay no manches no no se que paso ahí pero ah bueno tenemos la partida ahi me quedaria congelado este tambien es un gran mapa ya lo he jugado antes ah por culpa de estos ah eso me va a proteger con algo que aquí hay uno aquí hay uno se que por atras me pueden matar poque ahí se han venido con ese un tranco muerto Del helicóptero Aquí se mata Ah, aquí invocaron al gusano Ok, no maté Estos son Dos equipos, se puede pvp también Bueno, persona Versus persona A ver si estoy Embajando más gusanos de Bueno, otra vez Así que toca mirar Los que lleguen de por allí Pero bueno, ya sé cómo llegar a ellos Ah, me mató con... Suerte Me cago Ah Ahora me voy a ir a francotirar No, aquí está el musco este No manches Porque pone el musco ahí Bueno, ese tal Pocket ya no ganó Ay, pensé que era rojo Ya no se echaron a perder la partida Y pensé que se me había olvidado la salvación Y el musco todavía sigue aquí Así que... Así que... Ese me voló El problema es lo que me llevan detrás Lo que está... ¿Alguien se queda aquí? No Vamos al lobby ¿Cuánto vamos? ¿Sin minutos? Nada mal Vamos a ver Invocamos un helicóptero ¿Cuánto vamos a ver? La verdad tengo La verdad tengo Ah, bueno Es que sin compañía ¿Qué voy a hacer? Ay, otra vez esto Bueno, vamos a... Traer otro helicóptero Nos vemos Bueno, otra vez vamos al lobby Voy a hacer 10 minutos Vamos a ver Por ahora analisis Casi de jugadores El análisis no es lo mío Creo que todos saben Bueno, me llevo este helicóptero ¿Por qué? Por las balas Disparo muy bien Lo cambiaron Lo cambiaron en la actualización Bueno Ah, no me hice la kill Vamos a poner unas cuantas granadas Ah, bueno Casi que lo mató La verdad es que este video va a ser larguito Ahí se va a ir de francotirador este Bueno, pues al menos me maté a alguien Vamos a ver Vamos ahora a poner un carrito Y después ponemos un gusanito Pongamos este ¿Cómo cambia la gente, no? Ah Bueno, pues al menos el timbalado Bueno, ahora sí ya va muy bien Ganando de sobra Un minuto y se termina la partida Y creo que también he sido Para el club O lo que sea Ah, bueno Ah, si me gusta Que me mate No, sí Yo creo que otra parte ya alcanzamos Ojalá no se malle La grabación Ah, este francotirador Ni siquiera aquí la distinta Uy, que vergüenza Me da el fuego Esta arma no es muy buena Pero me gusta Porque sale rápido Pero no quita tanto Esta es quien No tiene mucha la partida Tres minutos Bueno, no es mucho ¿Cuánto llevamos de video? Once minutos Catorce Pero no es video tan largo Probemos esto No, no, no me alcanza a poner la granada Y me mataron Y vamos perdiendo Por mi culpa Así que yo me encargaré De arreglar No, una sola cámara me mata También he hecho algunos Por lo que veo Ah, francotirador No, ya no van ganando por 10 Estos chicos no hacen nada Bueno, al menos ya sé que Hay alguien allá Ah, me vio ¿Pero qué? ¿Pero qué? Más francos A ver Bueno Aquí hay Uy Un poco los francos Ya no hay más francos Todas las luces Todas las luces A huevo 14 minutos Uy 70 70 Ya se puso buena la cosa 80 80 Vamos ganando por 10 90 Bien Blanco de acá Lo cogemos Alguien si quiere Tocar conmigo Un pvp Díganmelo en los comentarios Tengo un instagram Un instagram Y me va a crear un tiktok De pronto Lo hago con el santalín este Así la veo Y la veo Y la veo Y la veo Y la veo Bueno Como pueden ver 7 kills Yo seguiré jugando Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.